Estoy arreglando acá un ratito, espere aquí. Estoy arreglando, pues, qué cosa, después del problema cómo sale, ¿no? Ay, ay, ay. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Por supuesto que sí. El día de hoy venimos a esta plataforma de Rodolfo del Prado iluminado prácticamente por todas las luces que me rodean a comenzar a tratar de llevarles información y robarles una pequeñísima sonrisa, ¿sí o no, mi querida amiga la Chompi? Esperando que todos ustedes en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene haciendo ejercicios. Uno, dos, tres. Haciendo ejercicio con el gimnasio, por supuesto. Ay, ¿dónde está? Acá está. Malcriada, malcriada. Vamos a comenzar a hablar fuerte y claro, pero antes de empezar, quiero invitarte a suscribirte a mi canal accionando la campanita. No solamente eso, sino a suscribirte a mis dos nuevos canales, como Rodolfo del Prado Amor y Rodolfo del Prado TV con Fuego. Suscribiéndote a mis dos canales, no te vas a perder mi episodio de este programa súper especial que hago para todo el público maravilloso que me ve en toda Latinoamérica. Por supuesto que no. Oh my God, Dios mío, good me. Vamos a comenzar a hablar sobre la gula. Cuando uno comienza a tragar sin cesar, pero no solamente cuando comienzas a tragar sin cesar, sino cuando usas tu plataforma para tratar de manipular a la gente. Oye, Bataclana. Por supuesto que sí. Y ha salido un nuevo Rodolfo del Prado de color de lébano. Un nuevo Rodolfo del Prado de gimnasio. Un nuevo Rodolfo del Prado que no se calla nada. Por supuesto que no. Y le dijo a la otra sus cosas y sus verdades en su cara. Y la otra dijo, ay Dios mío, al otro lo tengo en Perú, pero al otro lo tengo acá cerca en Miami. Me va a comenzar a desprestigiar. Ay, no tengo que contestarle sí o sí. Cómo le duele, ¿no? Cómo le arde, le arde que le digan sus verdades en su cara. Y se comienza a victimizar y comienza a manipular a la gente. ¿Quién no se dio cuenta que comienza a manipular a todo el mundo? Vamos a desmenuzar todo lo que ella dijo el día, en estos días, de ese pobre muchacho. Pobrecito, el chico trabaja, le saca la mugre. ¿Cómo se llama él? Se llama Yasmany, por supuesto. Yasmany, el que se encarga del gimnasio, de poner que todo el mundo esté súper bien y que tenga vida eterna. Hay que decirlo así, dentro de lo terrenal, ¿no? Porque una persona, vamos a cambiar el tono de la música, ¿ok? Para empezar el programa. Vamos a hablar fuerte y claro de Yasmany. Y acá, vamos a decir, mi querido Yasmany, las cosas como son. Quiero decir una cosa. Le escribí a Yasmany. Dentro de su... Mira cómo te han hecho popular hasta Perú. ¿Has llegado, querido? Por supuesto, el día que esté en Miami, voy a ir allí para que me entrenes, hermano. Y hagas que este cuerpo del Caribe así, se vea así, una figurita espectacular. Para calatearme yo también dentro de mi canal. Porque si la otra bataclana con ese cuerpo de elefante se... Se... Se calatea. Entonces, ¿por qué yo no me voy a calatear dentro de este programa? ¿Sí o no, mi querida Chompi? Ven para acá. Ay, a esta me encanta. Ay, no sé. Voy a trapear el piso con ella. ¿Sí o no, mi querida Chompi? Hay que decir las cosas como son, mi amor. Ay, ay, ay. Se ha picado, ¿no? El que se pica pierde, querida. Y parece que te dolió. Imagínate, ¿ah? Si a él le ha dolido todo lo que dice. Peor será, ¿no? Aquí de acá yo, ¿no? Todo lo que yo digo. Pero, en fin. Recordemos que eres una persona pública. Y como persona pública, nosotros opinamos de acuerdo a lo que tú muestras dentro de tus plataformas, mi amor. Vamos a dejar un poco de volumen. A ver. Sí, porque después la gente se queja. Dice Rodolfo, mucho volumen. No podemos escucharte. Mejor así, mejor. A ver. Todos sabemos de que ella se fue a tragar al rinconcito mexicano. Sí. Aquel lugar donde, me imagino yo, la gente va a comer. Por ejemplo, yo, ¿no? Voy a comer hamburguesas. Me encantan las hamburguesas. ¿A cuántos de ustedes les encantan las hamburguesas? Aquí en el Perú se preparan unas hamburguesas espectaculares. Riquísimas. Súper deliciosas. Pero yo las como una vez cada 15 días. O una vez al mes. O a veces cada tres meses. No las como muy seguido. Porque yo soy fanático de las hamburguesas. Y eso es que estoy subiendo un poco de peso ahorita, ¿no? Pero básicamente es por la cuarentena. Está prohibido ir a los gimnasios. No puedes entrenar. Y algunos que han abierto, ¿no? Uno no va a entrenar porque tiene familia mayor. Y estamos esperando que le pongan la vacuna. Cuando le pongan la vacuna, yo prometo filmarme del gimnasio. Y prometo entrenar duro y parejo para recuperar aquellos músculos que en algún momento han estado en este cuerpo caribeacho. Porque todos sabemos que cuando tú vas al gimnasio y dejas de entrenar, se te caen los músculos, se te bajan. Y eso es lo que ha pasado conmigo básicamente, ¿no? Bueno, a ella le gusta hacer apología a comenzar a tragar, ¿no? Y es buena para salir a criticar a otros. Pero ¿por qué no me criticas a mí? Digo yo desde aquí. Porque, ¿sabes? Tanteas el terreno y sobre eso dices, ah, no. Este no me ha posteado lo que ha dicho. Este me va a tener miedo. Este va a tener miedo de lo que yo voy a decir. Entonces yo le puedo decir lo que yo quiera. Y puedo hacer que la gente haga lo que yo quiera. Porque los voy a manipular a todos de una u otra manera. Primero diciéndole que puede ser mi amigo y después atacándolo de una u otra manera. Eres una maldita manipuladora. En el buen sentido de la palabra, ¿no? Eso es lo que eres realmente. Una persona que comienza a manipular a otras para que las otras personas hagan lo que tú no tienes el valor de hacer. Eres una cobarde realmente, ¿no? Y has criticado a este muchacho que entrena a gente para que tenga vida. Entrena a gente para que tenga salud. Entrena a gente para que de una u otra manera esas personas se sientan bien dentro de su organismo y dentro de su salud. ¿Por qué? Porque te dijo que tragabas como un cerdo dentro de... ¿Acaso no te vemos tragar ahí dentro de tu plataforma? ¿Y cómo tú lo muestras haciendo apología a los siete estados capitales? ¡Oh, me arañé aquí! Se podría decir, ¿no? Porque la gula... La gula, pues, es uno de los siete estados capitales. Pero tú no solamente sacas la gula, mamacita. Tú sacas todos los siete estados capitales completitos. En su totalidad. Ella habló del entrenador con sus mensajes subliminales al... Exactamente lo mismo que quiso hacer conmigo el día que yo la entrevisté. Aquí solamente te creen los inocentes. Pero los que tenemos barrio, los que tenemos callejón, los que sabemos cómo es la vida... No te creemos nada, querida. O no te acuerdas. Cuando yo le hice la entrevista dentro de mi programa, ella entró diciéndome, ay, esto es lo otro... Usando exactamente la misma estrategia que le ha funcionado a ella en un 99%. Y 99% porque siempre hemos visto ahí... Y yo se lo dije en mi programa, no sé si ustedes se recordarán. Yo se lo dije en mi programa una vez, ¿no? Que ella tenía esa facilidad y ella se rió. Ustedes pueden ver la repetición de la entrevista que yo le hice a ella. Cuando yo le digo, bueno, acá... Porque yo no la dejaba hablar. Ella quería hablar, hablar, hablar para irse por las ramas, esperar que pase la hora y que yo no le pregunte nada. Y llegó un momento dentro de la entrevista que tuvo conmigo cuando yo le dije, bueno... Tú siempre haces que la gente te deje hablar y al final parece que tú los entrevistaras con ellos. A ellos. Y ella se comenzó a matarle la risa porque sabía lo que yo le estaba diciendo. Que era así. Porque así termina siendo. Siempre cuando la invitan a una entrevista, es ella la que termina entrevistando a los demás. No la terminan entrevistando a ella y le comienzan a llenar de pleitesías. Está acostumbrada... Está acostumbrada a siendo una mala influencia en todos los aspectos, amigos y por haber... De que la gente le comience a llenar de pleitesías. ¿Cómo puedes...? Tú vienes a criticar a este hombre que entrena a personajes. Tú lo criticas feamente, de verdad. Para que la gente... Haga lo que tú quieres. Y de esa manera lograr lo que tú tanto deseas. La manipulación. Dentro de todo esto, ella apoya, según ella, a muchos restaurantes. A muchos restaurantes con su apoyo yendo a comer allí y promocionándolos gratuitamente. Ay, mamacita, que gratuitamente, seguramente estaba que te remordía las tripas. Fuiste, le tocaste la puerta a este... Al reconcito mexicano. Llegases ahí y le dijiste, ay, tengo hambre. Los voy a promocionar en mi canal. Me pueden dar de tragar. Y dieron, claro, sí, ya te conocemos. Tú eres la Bataclana que vive en la otra cuadra, ¿no? Entonces, sí, normal, no hay problema. Ven para acá, Bataclana. Y la sentaron a la Bataclana ahí y le dieron de tragar. Porque yo no creo que ella promocione algo. Tanto que se jacta de tener 9 millones de seguidores, ¿no? Que yo no lo veo por ninguna parte. Y yo siempre he dicho acá y lo vuelvo a repetir. Que son 9 millones de búsquedas. No son 9 millones de suscriptores. Porque sus plataformas no llegan ni siquiera ni a los 3 millones de personas que la siguen. Y aparte de eso, también, que no la ven. Se le ha comenzado a caer las vistas. Hay más gente ahora que antes que la critica y le dice sus verdades en su cara. Entonces, ¿a quién quieres hacer creer que son 9 millones de personas que te siguen? Pero, en fin, la gente se está dando cuenta, poco a poco, quién demonios eres tú, ¿no? Y acá nosotros contribuimos, obviamente, para ello. Porque tenemos que hacer que la gente se dé cuenta. Ella se ofendió porque el chico cogió una foto de ella y la posteó dentro de su red digital en Instagram. Uy, ella se arañó de una u otra manera, ¿no? Y obviamente los comentarios nos dejaron pasar el hecho, ¿no? Tanto así que tengo que decir, ay, no sé si lo podré sacar. Que una seguidora mía, le pedí permiso para hacerlo, pero vamos a ver si lo podemos conseguir. Me dijo, tienes que ver, tienes que ver lo que yo estoy viendo aquí. Y yo le dije, ¿pero me das permiso para pasar el audio? Y me dijo, claro, Rodolfo, te doy permiso. Y esto fue lo que me dijo. A ver, vamos a ver. No sé si se puede escuchar. ¿Qué tal mi Rodolfo por aquí? Un break que estoy trabajando. ¿Viste la foto que te mandé de la bata clara? En la mesa de la cocina, como le están bajando sus live. Hemos chimboseado todo, le está bajando todo, papito. Entonces ella tenía que hacerle oír en cuera. Claro, mira, cochina montada en la mesa, puesta a esas nalgas ahí donde come. Cuando se paró. No, 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 esa muestra ya está peor. Definitivamente ya no tenemos nada que hacer con ella. Le hemos perdido totalmente mi Rodolfo. Había demorado, había demorado. Entonces, como tenemos una infiltrada que no sabemos todavía quién es. Todos se lo dicen y nos ataca. Y siempre está hablando de las lombrices digitales. Y lo comentamos. Dijimos, no demora en salir encuerada porque le han bajado las vistas. Y mira, dicho y hecho. Utiliza todo lo que quiera. Y siquiera dice lombriz digital con mucho orgullo. Mira cómo me pasan los audios. Yo no la veo. ¿Por qué voy a decir que sí? Yo no la veo. Yo solamente acá estoy sentado en la comodidad de mi penthouse. No, porque sea millonario también sea millonario. Si ella era millonaria pobre, ¿por qué no va a ser millonario pobre también? Ay, claro que sí, ¿no? Y así me mandan los audios de las seguidoras, ¿no? Ay, 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 ay. Yo estoy acá perdido. Me perdí en la pauta ya, ¿no? Para ella es ofensivo que su foto esté dentro de todo esto, ¿no? Pero yo digo, ¿por qué podría ser ofensivo? Me pregunto desde acá, al igual que todos ustedes. ¿Acaso el joven no está posteando realmente la verdad? Desde el momento que ella publica una foto ahí dentro de su plataforma, comiendo, tragando de esta manera, obviamente la foto está para la opinión pública. El chico solamente cogió la foto y dijo, bueno, no me parece bien que uno coma de esta manera, ¿no? ¿Qué más quieres? Tanto que te encanta ser modelo, ¿no? Que te tomaron... Tanto que quieres ser Miss Universo. Tienes que estar orgullosa. Te tomaron para la portada de una red social allá en Miami en un gimnasio. No te podrías quejar. Más bien deberías estar agradecida. Él te está haciendo propaganda dentro de su plataforma y contribuye un poquito para tu canal, ¿no? Ahora, ¿se han dado cuenta dentro de todo esto? La hija, ¿cómo habla? La hija de ella. ¡Qué fea forma! ¡Oh, sea! Bien calabaza. La hija es bien calabaza. Bien bruta. Pero hay que, obviamente, de tal palo, tal astilla. ¡Oh, sea! ¡Oh, sea! ¡Oh, sea! ¡Oh, sea! ¡Oh, sea! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué horror! ¡Ja, ja, ja, ja! Hay una batacana vulgar y la otra puede ser una batacana media pituca. ¡Ja, ja, ja, ja! Cada quien en su plataforma puede postrar lo que uno quiere, ¿no? Ahora, yo te digo una pregunta a ti, ¿no? Si el chico este no es un buen ejemplo a seguir por lo que ha hecho, ¿no? Entonces, yo te hago la pregunta a ti. ¿Tú eres un buen ejemplo para la sociedad dentro de todas las cosas que tú haces? ¿Tú eres un buen ejemplo para la gente dentro de todo lo que haces? Porque tú te comienzas a victimizar porque han herido tu ego, porque han herido lo que tú más quieres según tú, tu físico, tu cuerpo, tu personalidad y todo lo que nosotros vemos todos los días dentro de tu canal. Pero tú, ¿de qué manera ofendes a la gente? Eso sí no dices. Eso sí te quedas callada. Pues yo te voy a hacer recordar de qué manera ofendes a la gente. Y le pregunto al público. ¿Alguien le puede postear esto al señor Yasmany? Que su canal, su Instagram está como Yasmany Personal Trainer. Que se lo recomiendo. Es muy buen entrenador. Claro que sí. Solo a veces basta mirarlo, ¿no? Y basta saber qué cosa un entrenador te dice las cosas en tu cara. Cuando necesitas también tocar piso, tocar fondo, ¿no? Hay muchas mujeres que no quieren hacer ejercicio. Pero cuando le dicen, mira cómo te vas a convertir, te vas a convertir en esta bataclana, ¿no? Entonces la gente dice, ¡ay no, qué horror! ¿Cómo voy a convertirme en esa bataclana? ¡No! Y termina funcionando porque la gente se comienza a matricular en el gimnasio súper rápido. Ella lo que más o menos pensaba y quería dentro de toda esta historia era que primero él le llame por teléfono y le diga a ella, mira, ¿sabes qué? Voy a sacar una foto tuya, ¿no? ¿Y qué te parece, no? Si te pido permiso para hacerlo y te posteo todo. Ella quería hacer un reality con él. ¡Ay, un reality de ejercicio! ¡Ay, mamacita! El hombre iba a perder el tiempo allí, ¿no? Pero miren, ¿ah? Ella no es tan bruta, ¿no? Ella dice, mira, yo te puedo promocionar, yo te puedo tener aquí, te puedo... ¿Por qué? Porque se lo quiere ganar, pues. Como lo hace con todo el mundo, ¿no? Se lo quiere ganar para que no la ataque. Para que de esa manera no se le sumen malas personas que comienzan a perder credibilidad. Porque un influencer más que la ataca para ella es dinero que se va. Y prefiere tenerlo de su lado. Vamos a ver si él es tan mediocre o tan tonto para creerle a ella lo que ella quiere hacer con él. Está acostumbrada a hacer con los hombres lo que se le da la gana. Y con las mujeres también, con todos en general. Entonces, es lo que ella quiere es llevarlo a su confort a él. Para tenerlo ahí, para no tener otro enemigo más, ¿no? Y de esa manera no le abra los ojos a la gente. Si ella vive estafando y engañando al público. Y aquí lo vamos a comenzar a decir, ¿no? Dentro de todo esto, ella dice, lo que pasa es que este chico da a entender que quiere hacer crecer sus redes sociales. Y que ella no tuvo que meterse con nadie para comenzar a hacer crecer sus redes sociales. ¿Eso es verdad realmente? ¿No te acuerdas que has trabajado más de 20 años en televisión hablando de todo el mundo? Y la gente te conoció por eso. Y de acuerdo a eso, la gente te ha conocido. Y que también has hecho crecer tus redes sociales. A raíz de eso, ay mamita, tienes que ser consecuente con las cosas que dice. Pues, la cabra no se acuerda cuando fue ternera. Uno tiene que ser consecuente con cada cosa que dice. Uno no puede agarrar e irse por allí diciendo cosas que no están bien fundamentadas. Imagínense, si así se pone. Porque este joven, por un par de cosas, por una foto que cogió de ella y hizo una, dijo una realidad. ¿Cómo será cuando yo salgo aquí a hablar? Esta mujer me debe detestar. Ay mamacita, en este canal de Rodolfo del Prado, yo no te detesto ni te odio. Por supuesto que no. Y tampoco no vengas a decirle al público que yo vengo a hablar mal de ti. Porque yo no estoy hablando mal. Yo lo único que estoy haciendo a todo esto, solamente es decir la verdad. Nada más que la verdad y la pura verdad. ¿Sí o no? Dios mío, ustedes se imaginarán cómo será cuando ella está. Seguramente dice, yo salgo de mi programa, ¿no? Y ella sale ahí. Ay, la perricholita. Ay, no lo puedo soportar. Mira lo que está haciendo conmigo este desgraciado. Ay mamacita. Y eso que no me conocen los 9 millones. Si me conocieran los 9 millones, claro, tengo ¿cuántos meses? 10 meses, 8 meses, 9 meses, por ahí dentro de este canal, ¿no? Entonces, si no me... Oye, mi amor, ¿qué sería de ti? De tu vida. Hay personas, recordemos, ¿no? Que no pueden controlar lo que comen, ¿no? Y ella está contribuyendo a que esas personas sigan comiendo. Mientras que este joven está haciendo apología, hacer ejercicio, a fortalecer los músculos, yo te voy a decir a qué cosa haces apología tú. Haces apología cuando sabiendo que en los Estados Unidos hay miles de personas, miles de personas que sufren de sobrepeso. Y no pueden tener la comida al frente, pero tú te vas allí y te sientas y comienzas a hacer... Mientras que este joven usa tu imagen, obviamente, para decir, no se debe comer de esta manera, tú comienzas a hacer apología a la gente, para que la gente coma y coma y coma y coma y estropee su salud. Y como sabes que este joven está diciendo esto, y que te puede afectar en que la gente diga, tienes razón, entonces no te importa el público que te está mirando. Lo único que te interesa en ese momento es la plata que vas a dejar de perder, porque como no tienes capacidad para pensar y no tienes desarrollo neuronal para hacer otra cosa más que tragar todo el día, entonces sabes que vas a perder público. Entonces lo comienzas primero a colocar, a ponerlo de tu lado, pero después comienzas a atacarlo y le das una serie de ejemplos que yo voy a desmenuzar aquí. Pero quiero decir no solamente eso, porque ella no solamente hace apología a que la gente coma, coma y coma, sino que también hace apología a la infidelidad de la pareja. Te lo voy a hacer recordar. Haces apología a la infidelidad de la pareja. Haces apología a cómo comenzar a denostar a una familia. Haces apología a cómo una mujer le debe sacar la vuelta a su marido. Haces apología a no respetar la mesa donde tú comes. Haces apología al adulterio. Por supuesto que sí. Y oye, acá yo podría seguir mencionando a todas las cosas que haces apología. Entonces vienes a decir, ¡Ay no, qué horror! ¿Cómo es posible? Me ha atacado a mi familia. Y pone a su familia allí, a la hija, no, a la burra de la hija. La pone sentada allí, ¿para qué? Para que la hija le diga amén. Para comenzar a generar al público lástima. Como siempre lo hace. Usa a su familia de una manera increíble. ¡Qué vergüenza que es esta mujer para la sociedad realmente! Y vamos a los incautos, desmemoriados, que no se acuerdan lo que ella ha hecho a lo largo de todo el tiempo. Y que no tienen capacidad de retención ni poder neuronal para comenzar a pensar un momento y decir, ¿Pero por qué ella lo critica a este joven solamente por hacer ejercicio? ¿Que la está tomando de imagen? Sí, porque es un mal ejemplo para toda la sociedad. Es lo que tú te has ganado. ¿Te gusta ser popular? ¿Te gusta ser conocida? Pues eso es lo que tú tienes solamente por ese simple hecho. ¿No? Ahora, ella se expone a todo esto. Nosotros aquí no estamos inventando absolutamente nada. Y claro, este joven le dio material para que ella pueda hablar de algo. Porque ya se le está acabando las ideas. Creadora de contenido se llama. ¿Creadora de contenido de qué? ¿De todas las cosas y las porquerías que yo he mencionado aquí? Sacarse los senos en el aire, mearse dentro de una tina. ¿Esa es tu creación de contenido? ¿Esa es tu aportación positiva para la sociedad? No me vengas a jorobar a mí porque eso no te lo cree nadie, ¿no? Por supuesto que sí. Dice, ella dice, yo no le hago daño a nadie. Según sus propias palabras. Yo no le hago daño a nadie, ¿no? Pero el otro sí me hace daño poniendo todo lo que está poniendo. Yo te pregunto, ¿estás mintiendo? ¿Estás mintiendo? Una cosa es que tú trajes como tragas y te lo guardes siendo un influencer conocida según tú, ¿no? Que todo el mundo te sigue. ¿Cuál es el significado de influencer? El significado de influencer es que tú influyes a las personas, ¿no? Entonces, tú estás influyendo a la gente a comer en exceso y demasiado. Eso no es un delito. Eso no es un pecado capital. Por supuesto que lo es. Mientras que el otro coge tu imagen, donde tú comienzas a comer de una manera desmedida, siendo un mal ejemplo para la sociedad, siendo una mala influencer, ahora quieres victimizarte ante lo que todos vemos claramente y que no se puede borrar con un dedo, obviamente, porque eso es lo que ella hace. Si quieres cuidar el templo, no te olvides tampoco del alma, dice. El templo tuyo sabemos que está muy descuidado. Y tu alma, ni hablar. Porque después de hacer tus libros, peleándote con supuestamente las señoritas que te critican, que le llamas lombrices digitales, que no todas son lombrices digitales, después de lo que hiciste en el programa Suelta la Sopa, hablando de todos sus compañeros habidos y por haber, entonces, ¿dónde está tu alma? Digo yo desde aquí, me comienzo a preguntar. Y supuestamente, sin confirmar, le quitaste el marido, te metiste dentro de una relación con tu pareja actual y te llevaste al marido de la otra. Bueno, nadie se lleva nada, ¿no? Te llevaste la porquería que tenía que estar a tu lado, supuestamente, porque yo no lo confirmo desde acá. Entonces, ¿dónde está tu alma? Quiero saber. ¿Dónde quedó tu alma? Realmente. Se predica con el ejemplo. Y si vas a hablar algo, entonces sé consecuente con las cosas que tienes. Y dice, todo, ella dice otra cosa, lo mejor que tiene es su cerebro. Ay, lo mejor que tiene es su cerebro. Ay, 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 Dios santo. ¿Piensas en la pregunta del millón de dólares? Es bonito usar la historia de otros para crecer dentro de las redes sociales. Es bonito usar la historia de otros para crecer. Claro, hablando con respecto al tema que él usó la foto de esta mujer. A ver, ahora, después... Después de que ella le habla, porque ella le habla, no, pero puedes venir aquí, acá pudimos haber hecho un reality juntos y las cosas lo hubiéramos hecho de otra manera, no como tú lo has sacado, porque no es la manera correcta y victimizarse a punto casi de las lágrimas. ella comienza a actuar de manera subliminal para que todo el mundo le comience a atacar, no, y habló de la reputación del hombre, no, y también ella comenzó a dar ejemplos de otras personas, de otras personas que también se dedican a hacer ejercicios. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin comienzas a dar ejemplos, no? Mientras tanto él se promociona así, dice ella, hay otros que comienzan a promocionar todo lo que hacen de una manera totalmente distinta. Entonces, ¿por qué no te agarras tú también de ejemplo y te comienzas a colocar, no como las estrellas de Telemundo, que ya sabemos, como Adamaris, por ejemplo, no? ¿Por qué no te comparas, no te podías comparar con ella por nada del mundo? No hay punto de comparación. A ella le encanta compararse con Jennifer López, con las Kardashian, con Adamaris López, y podría mencionar a muchas famosas de Telemundo, ¿no? Pero ¿por qué no te comparas con una ama de casa normal? Con una ama de casa que las cosas las hace totalmente distintas a ti. Entonces, ¿en qué contribuyes? ¿Cuál es la diferencia si comenzamos a comparar a este señor y a ella? ¿En qué puesto va a quedar ella realmente? De todas las cosas que sabemos que ella ha hecho, ¿no? Hablando, dentro de todo, sale a su canal de la autoestima, del quererse, del amarse. Entonces, si tienes tanto autoestima, si te quieres y realmente te amas, ¿cuál es el problema de que este señor saque una foto tuya allí, no? No debería afectarte en lo absoluto. En nada debería aceptarte. Ahora, aquí hay algo que me llama mucho poderosamente la atención y que yo a lo largo de todo esto siempre, siempre he hablado, ¿no? He hablado de la igualdad de género, tanto del hombre y de la mujer. Todos tenemos derecho a votar, todos tenemos derecho a trabajar exactamente lo mismo, tenemos derecho a ejercer nuestro derecho y también tenemos derecho que si alguien te contesta de mala manera, sea una mujer o le respondas a un hombre, que un hombre le responda a la mujer de la misma manera que te contestó. No, porque hablamos de igualdad. Si alguien quiere debatir tanto un hombre y una mujer, la igualdad de género permite que ambos puedan debatir. Pero ella dice que es grave que un hombre critique a una mujer. ¿Y la igualdad de género a todo esto dónde quedó? O sea, ¿no se le puede criticar a una mujer solamente por el simple hecho de ser mujer? La mujer ha luchado por muchos años dentro de su vida para que la igualdad de género sea una lucha que se vea plasmada dentro de la sociedad. Pero ¿qué sucede? Cuando una mujer comienza a creerse el sexo débil, entonces nunca debió haber luchado para ser el sexo fuerte. O no el sexo fuerte, sino haber igualdad de género. Tú no puedes abusar de tu condición de mujer para querer pretender que un hombre quede mal solamente porque eres mujer. O sea, una mujer que abusa de su condición de mujer termina siendo una porquería. Igualdad de género es igualdad para todos. Si una mujer puede opinar de un hombre así como lo has hecho tú dentro de tu plataforma ¿por qué él no puede opinar con respecto a las cosas que tú vendes dentro de tu canal? Si eres una persona pública, no confundamos las cosas. Aquí yo comienzo a opinar de la gente del mundo del espectáculo. Sean hombres o sean mujeres por las cosas que ellos hacen. Pero la igualdad de género también me da derecho a opinar. Y si alguien me trata mal siendo mujer también me da derecho de responderle de la misma manera. Porque hablamos de igualdad. Y igualdad no es cuando te conviene. Igualdad es siempre. Si una mujer se va a victimizar al final de haber luchado tanto para lograr lo que quería ¿entonces para qué luchó tanto? Si al final se va a terminar victimizando. Uno tiene que comenzar a pechugar el pecho, salir y enfrentar el toro como se tiene que torear para que la igualdad sea realmente efectiva. No hablemos de igualdad si no la ponemos en práctica. Prácticamente. Ahora, ella dice el hombre promueve el bullying porque ella está con eso de hace tiempo. Es la única forma de comenzar a limpiar su imagen. El hombre promueve el bullying. El hombre dice que yo soy una tragona compulsiva. El hombre ha escrito un montón de cosas dentro de sus historias. Y como les dije inicialmente dentro de este programa ¿Y tú qué promueves? ¿Qué de bueno le has dado a la sociedad para comenzar a decir eres el ejemplo a seguir y la idónea para hablar de cosas que realmente a ti te gustaría escuchar? ¿Eres idónea? ¿Eres una mujer de ejemplo? Porque quién sabe si este hombre hubiera sacado la foto vamos a ver de Adamares López ¿No? Después que ha sido una mujer ejemplar dentro de su familia y que no da motivos ni se expone a la opinión pública como tú lo haces dando malos ejemplos diciéndole a otras mujeres prácticamente que le saquen la vuelta a su marido entonces podríamos decir Adamares López estás siendo atacada por este señor pero no eres ejemplo de nada cállate la boca y muérdete la lengua y escóndete la cabeza debajo de la tierra como lo hacen los avestruces de esa manera no vas a quedar mal subliminalmente ella usa una y otra vez lo que el hombre posteó para que la gente supuestamente no lo siga ¿No? Al muchacho lo compara con otras personas que hacen pues yin y que van haciendo como te dicen como comer entre otras cosas más ¿No? Solamente para que la gente y su público se vayan allí y comiencen a decirle al hombre una serie de cosas claro mi amiga como tú mismo lo dices dentro del canal y la plataforma el mundo está al revés como tu cerebro así tal cual el mundo está al revés como tu cabeza y lo vemos plasmado todos los días dentro de todas las cosas que haces ¿No? ¿O me equivoco? te voy a hacer recordar algo para que lo tengas claro ¿No? en estos días aquella mujer que traga sin decir basta haciendo apología a la gula con tantos índices de personas que sufren en los Estados Unidos de obesidad mórbida y que no pueden dejar de comer ella hace eso es peor y no solamente eso querida aquel hombre que tú criticas que dices que debo de bajar de peso que no soy un ejemplo a seguir ¿No se sienta encima de una mesa en ropa de baño? ¿No? tratando de incitar a otros hombres a que te falten el respeto diciéndote un montón de cosas y me equivoco o me equivoco te pusiste ahí ¿No? dentro de tu comedor no teniendo no teniendo ningún tipo de respeto a la mesa que es un es algo sagrado si no tienes respeto a la mesa que es algo sagrado y no tienes respeto a Dios por eso ¿Qué podemos esperar de ti? estamos hartos sinceramente de tus mensajes subliminales para tratar de manipular a todo el mundo ¿No? y obviamente este muchacho que es un personal trainer que hace apología a cuidarse a la salud y que a ella no le gustó que le dijeran lo que le dijo por la simple y sencilla razón de que sintió que iba a perder credibilidad cuando se pone a tragar una y otra vez porque como no tiene nada en el cerebro no se puede defender de una u otra manera ¿No? y también quiero decir a todo esto que a él le valió madre a él le llegó a él no le interesó él dijo yo en mis redes sociales en mi muro puedo colocar lo que a mí me da la gana le dijo a ella le respondió ¿No? y no tengo tiempo para responderte le dijo porque tengo muchas cosas que hacer ¿Ok? y si no te gusta ¿Qué pena? básicamente fue lo que le dijo y lo voy a decir aquí el nombre de este muchachón para todas aquellas personas que lo quieran seguir dentro de las redes sociales se los recomiendo una persona que comienza a hacer apología a la salud corporal es una buena persona por supuesto porque te está ayudando te está ayudando a ser mejor a sentirte mejor y a que tu salud vaya bien comiendo sano porque uno es lo que come si tú comes ya saben mierda eres y si comes saludable eres saludable pero antes de despedirme él se llama Josmani y su canal es en Instagram lo pueden encontrar como Jess Personal Trainer Jess Personal Trainer así lo pueden encontrar y antes de despedir este episodio Rodolfo del Prado quiero despedirlo con esto aquella chica seguidora entre tantas por supuesto que me mandó el audio y le pregunté si lo podía sacar público me dijo que sí ahí va que tal mi Rodolfo por aquí un break que estoy trabajando viste la foto que te mandé de la bata clara en la mesa de la cocina como le están bajando sus live hemos chiboseado todo le está bajando todo papito entonces ella tenía que hacerle bien cuera claro mira cochina montada en la mesa puesta esas nalgas ahí donde come no, no, no esa mujer cada día está peor definitivamente ya no tenemos nada que hacer con ella la hemos perdido totalmente mi Rodolfo te perdimos totalmente claro que sí y cambiando el tono de la información pero también de la música vamos a comenzarle a mandarle saludos a todas esas chicas que dicen que la hemos perdido en su totalidad y que no hay remedio ni forma de volver a recuperarla ¿no? otra cosa también quiero decir ¿no? la hija ¿no? la hija como se presta ¿no? a la jugada de la madre claro pues si no no tiene para tragar tampoco pues si no comienza a decirle amén a su madre es igualita cortada por la misma tijera la hija de ella también otra burra más yo no sé cómo entraste a la universidad así la verdad ya me puedo imaginar ya ya me puedo imaginar cómo entraste y lo que has tenido que hacer pero en fin ¿no? hay veintes 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 sacar buenas notas pero en fin cosas del orinoco que tú no sabes y yo tampoco pero así es acá el volumen está subido dentro de vamos a comenzar a mandarle saludos a mi público maravilloso que está dentro de este canal porque siempre me escriben los mismos chicos ahí está gracias que te estoy escribiendo y comenzamos a mandarle saludos al público yo estoy más perdido que ustedes a ver vamos a ver vamos a entrar a un programa a ver acá dice Miss Universo aquí entramos a este programa de Miss Universo con bastante risa por cierto a ver quiero mandarle un saludo super especial a Raiza y a Jesús que siempre está dentro de mi canal juntamente a Norma Montemayor a también a Linda Hernández con muchísimo cariño a María Hernández oye las Hernández están pero bravas ¿no? también a Francis Sif con muchísimo amor de parte Rodolfo del Prado a Clarita Ángeles a Martín Vega también a Rachel Villagómez que siempre está infantable dentro del programa también a Leslie Ibarguen con muchísimo cariño también a Marlene Sánchez a Dora Hilda con mucho amor y afecto también a María Gutiérrez también a Laura Armijo le quiero mandar un super saludo super especial a Jesús y a su madre Raiza a Vicky la pequeña maravilla que está dentro de este canal a Elvira Elvira Laird también le mando un fuerte abrazo y un beso también queremos saludar aquí a Bibi Gua 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 Y para terminar a María del Milagro un beso y un abrazo para ella con muchísimo cariño de parte de Rodolfo del Prado su servidor que está aquí siempre tratando de robarte una sonrisa y Rodolfo se comienza a despedir diciéndole lo que siempre le digo recordando que en la vida absolutamente todo lo que hagas es actitud que pena de dos termina siendo menos otros y soy el hijo del rey un beso bye bye ¡Gracias! ¡Gracias!